Bueno, continuamos aquí, continuamos con los saludos, saludos a nuestra querida amiga Rosario López de Emiliano Zapata. Y pues esta estrellita Hernández me reporta y dice, oye, yo no encuentro el programa ahí. 46, canal 46, mija, canal 46 de volada la encuentro. Marcelino, licenciado Marcelino de la Cruz Hipólito. ¿Qué no vas a decir? Gracias, Chema. Adelante. Choco. Ajá. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los televidentes. Un saludo a nuestro presidente del Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos del Estado de Tabasco, al licenciado Juan Carlos Villegas, coronel, por estar al frente de este colegio, del cual soy miembro de ese colegio. Pues vamos a mandarle un mensaje de agradecimiento a nuestra lengua a todos los televidentes de las diferentes comunidades de la zona indígena de Centro, Nacajuca, Macuspana, Centla, que nos han estado siguiendo en estos días. Gracias. 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 No, pero lo dice rápido, prácticamente lo dice. Lo dijo básicamente que dice que precisamente que vean el bocado y a toda la gente de las comunidades, los centros indígenas, que por cierto lo buscan a él y lo han buscado mucho y le dicen cuándo van a bajar los recursos. Es lo que le dieron, pues. ¿Y dónde podemos contratar el Choco Tabasco? Ah, si te pusieron Choco. ¿Y Choco en dónde pueden contratar? Ah, en el noventa y nueve treinta y dos, treinta, quince, treinta y dos, noventa y nueve treinta y dos, treinta y quince, treinta y dos, para cualquier chechero. Ah, hecho. Acuérdate, próximamente vamos a andar por Tenocique porque ahí viene el carnaval. Saludos para nuestro amigo Nebiguey. No, saludos para Raúl. Sí, 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 sí. Prisciliano, para don Raúl también. Para un buen amigo, el licenciado Raúl Cortés. Sí, 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 que está preparándose ya que va a estar de rompetepalco este, la danza, el pocho, las pochoveras, los cojoes. Continuamos, mi estimado licenciado. Chema, Chichida, Cloto Blas, iba aquí en sábado, una o dos de la tarde, este año, Cloto Blas, Yocotán, yo tengo que irte de Yocotán, acá va a fusión tropical, acá va a Cloto Blas, pero yo tengo que irte de Yocotán. Sí, que coma productos naturales, ¿verdad? Que lo más sano, lo más mejor. Muy bien, ¿qué más? Permíteme, Chema, también decirles, Que le den para el celular, porque ya se le va a traer, ya está grande el celular, y que le pongan, aunque sea, cien baros, digo, de cuartos, ¿no? De saldo, de saldo. De saldo, de saldo. De saldo, de saldo, en la traducción. Muy bien, este, Choco. No, pues ahí, qué bueno que el licenciado viene por acá, ¿verdad? No, va a haber sorpresas con el maestro Yocotán, va a haber, este, vamos a renovar este segmento, ¿verdad? Correcto. Como lo hemos platicado, va a estar Chirindongo, como siempre, no se pierdan el bocado, es el último programa del año, nosotros estamos contentos, felices. Vámonos, un corte, señores y señores, y continuamos. Saludos a toda la gente bella que nos está viendo, los 17 municipios, y más para allá. Goza con fiebre latina, y el negrito de la salsa, goza con fiebre latina, y el negrito de la salsa.